Por favor, comparte esta oración con tus amigos y familiares y no olvides de dejar tu me gusta. Y si fue de ánimo, escribe tu Amén en los comentarios. Permíteme bendecir tu sábado, 30 de marzo. Oremos juntos. En el nombre de Jesús, Padre Celestial. Gracias por otro fin de semana más que tú me permites vivir. En este nuevo día, te alabaré con el Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos, y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia. Y su verdad, por todas las generaciones. Padre amoroso, gracias. Tú eres bueno. Tú eres fiel. Yo sé que en este día, tú cuidarás de mí y mis seres queridos. Confío en ti, y también confío en el plan que tú tienes para mi vida. Y aunque a veces no lo comprenda, no me desespero, porque sé que contigo a mi lado, todo saldrá bien. Amén. Gracias por todos los regalos que a diario recibo de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo, amiga, Dios te dice hoy, ten paciencia, y espera por esas cosas que tanto quieres. Si yo quiero que sean para ti, te las voy a dar. Solo espera pacientemente, y confía en mi tiempo. Todo es posible. Si lo crees, escribe, lo creo, y lo recibo. Muy buenos días, y muchas bendiciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.